de iniciativas, pero desgraciadamente cuando abren las ventanas y llega el viento, todo se desvanece y es que poco ha cambiado con su gobierno. Ni las políticas ni las formas de gobernar. Mire usted, ayer hizo un discurso completamente vacío de contenido, sin ninguna propuesta de transformación para Victoria Gasteiz. Se limitó a enumerar un sinfín de medidas que han tomado desde los diferentes departamentos municipales. Medidas que no han supuesto para nada un cambio en las políticas de este ayuntamiento. Un listado lleno de palabras, pero sin ninguna iniciativa de transformación. Por desgracia, hace mucho que este gobierno puso la velocidad de crucero para sacar adelante sus proyectos partidistas, al margen de la gente. Hace mucho que dejó de lado la participación ciudadana, el debate, la discusión y el acuerdo para imponer de la mano del gobierno vasco sus proyectos. Y ayer que nos anunció de nuevo, de poco a nada. Nos dice que va a crear un observatorio de convivencia. Un cajón desastre donde quieren meter a migrantes, víctimas de terrorismo, mujeres, gays, lesbianas y trans. Un observatorio que realice informes y media en la resolución de conflictos. Mire, señor Taran, lo que este ayuntamiento de esta ciudad necesita es que para estos departamentos se les otorgue, se les dé los recursos humanos y económicos necesarios. Lo que no necesita, señor Taran, es más anuncios televisivos, sino más acciones y más recursos para estos departamentos. Pero si no lo ha hecho en estos tres años, ¿por qué lo iba a hacer ahora? Todo humo. Luego nos dice que va a crear un plan de activación de vivienda social. Después de tres años insistiendo a este grupo de que no era necesario, después de todos los noes que hemos recibido a propuestas, como la oficina municipal de vivienda, como el plan municipal de vivienda de este grupo y de estos grupos, después de que la semana pasada viniera a la plataforma Stop Desahucios a pedir lo mismo y ustedes votaran en contra. La verdad es que tenemos muy poca confianza en que este plan se ponga en marcha. Más humo. Y por último, anuncia la famosa tarifa plana para el pago de impuestos, pero se olvida de algo muy importante. ¿Qué pasa con la Fiscalía verde? ¿Qué pasa con la Fiscalía progresiva? Borquez, en vez de dedicar recursos para ampliar los pasos de pago, no se dedica a agravar a los que más tienen o a los que más contaminan. Y aquí le recuerdo que teníamos un pacto, tanto que habla de pactos, y usted el año pasado lo rompió para hacer un pacto con el Partido Popular y beneficiar a los que más tienen. Hablando de pactos, ahora nos ofrece un pacto para construir la Victoria Gastís del 2025. Perdone que me haga gracia esta propuesta y voy a ser claro, señor Uttaran. Ni a usted ni a su Gobierno le interesan lo más mínimo los pactos. Esto es lo que ha demostrado en toda la legislatura. Han escogido el camino de la unilateralidad, de gobernar en solitario, de no cumplir lo pactado. Ni con los grupos políticos han cumplido y lo que es peor, ni con la ciudadanía. Bakarrik suele proiectuak bultxatzen dituzu. Eta horren ondorios, gasteizko jendea sekula baino aserreago dago. Navaritzen da Adurtsan eta San Cristobalen. Elkarte Euskal Txaleen artean. Mubimendu Feministan. Sindikatuetan. Osogune eta Elkargunetan eta Abar. Y es que hace dos años, en este mismo debate, le ofrecí cinco pactos que se los voy a recordar. Ese pacto por las personas. Un pacto por la igualdad y la convivencia. Un pacto verde. Un pacto por la cultura y el arte. Y un pacto por una ciudad libre de maltrato animal. Y dos años después todavía seguimos esperando contestación al respecto. Pero en este caso parece que asumimos que el silencio administrativo es negativo. Pero usted ahora nos viene con un pacto para el futuro. Todo humo. Además, debo recordarle que usted presentó la estrategia 20-25 como una estrategia de ciudad sin que los grupos municipales tuviéramos el más mínimo conocimiento del mismo. Se gastó dinero público en presentaciones costosas invitando a la plana mayor de su partido con el lendakari a la cabeza para vender su programa electoral disfrazado de estrategia de ciudad. Después de meses vendiendo lo mismo, ahora nos viene a ofrecer pactos para el futuro. No, señor Hurtaran. Usted no ha demostrado ni el más mínimo interés al respecto. Ha cogido la carrería electoral y no le importa nada el pacto y el acuerdo. Su oferta es humo. Usted ayer hablaba de un gran pacto de ciudad para mirar juntos al futuro. Pero la verdad es que ni usted tiene un modelo claro de ciudad y ni con una bola de cristal podríamos ver juntos el futuro idílico que usted ayer intentaba pintar. Y hoy lo voy a explicar paso a paso. El primero de los pactos, la extensión al tranvía al sur y la ampliación al este de Salburua y al oeste en Zabalgana. Después de lo que ha montado en el sur de esa oposición vecinal, de traicionar al pleno rechazando de manera autocrática una consulta ciudadana y lo repito de manera autocrática una consulta ciudadana en uno de los asuntos más graves que ha ocurrido en este ayuntamiento, nos pone sobre la mesa un pacto para seguir ampliando el tranvía al este y al oeste. Cuando usted sabe que hay un estudio que dice que la implantación del BRT supondría un coste inferior de un tercio, ¿una opción más rentable? Pues todo humo. Y hablamos también de otra de las cuestiones que nos proponía como pacto. Soterramiento de la rotonda de América Latina y la propuesta para la construcción de un vial soterrado en el centro aprovechando la obra de la alta velocidad. Lo primero que hay que decir es que usted ya se ha tirado a la piscina diciendo que América Latina se tiene que soterrar. Cuando usted sabe que debemos esperar a que el Aula de Ecología Urbana de Barcelona realice los estudios de modelización del tráfico para saber si esta es la mejor opción. Pero usted, señor Hurtaran, continúa actuando de manera unilateral. Y no vamos a acompañarle en esta visión parcial, ya que nuestro grupo Irabasi entendemos la movilidad como un todo y no como parches. Por cierto, usted ahora habla de ese proyecto constructivo de las nuevas cocheras que aquí salió a relucir en este debate. Cuando en diciembre y a principios de año, y aquí, si me permite, tengo que corregir a la señora Rión, la iniciativa partida del Irabasi junto al Partido Popular, pero que fue apoyada por toda la oposición. Y usted, en ese momento, le recuerdo que decía que no eran necesarias las nuevas cocheras. Y lo decía tal cual, en ruedas de prensa y su equipo de gobierno igual. Nos alegra que haya cambiado de opinión. Y propone un acuerdo en torno a la llegada de alta velocidad y el soterramiento tanto del corredor ferroviario como de la estación de tren. Sin embargo, ha descartado el soterramiento completo. No da soluciones a Salburua y Jabolgana. Y además, no responde a nuestras dudas sobre qué va a pasar con los trenes de mercancías. Y es que, si me hurtaran 40.000 vecinos y vecinas de Salburua, verán como en un futuro pasarán trenes de mercancías cada cinco minutos cerca de sus casas sin estar soterradas. Un proyecto, encima, que va a costar muchos millones de euros de dinero público y que todo apunta a que puede ser una chapuza muy cara. Porque aquí, lo mejor, no es enemigo de lo bueno. Sino es que ni siquiera es bueno el proyecto del soterramiento que ustedes plantean. Sigue insistiendo con su Master Plan Centro, mejor conocido como el Humoplan. Un plan que ningún grupo municipal comparte y que no ofrece soluciones ni al centro ni a los barrios más antiguos de la ciudad. Un plan que no ofrece soluciones de vivienda. No ofrece soluciones de vivienda ni a las personas con menos recursos ni a las personas jóvenes. Unas personas jóvenes que ya fueron expulsadas de esta radio por una mala planificación urbanística. Y un plan que no ofrece garantías al comercio local de nuestra ciudad. También nos habla del proyecto de coronación. Algo que iba repitiendo toda la legislatura. Un proyecto que ya hemos dicho que nos gusta. Pero debemos volver a repetirle que está olvidando el resto de barrios de oro. Y lo digo por una cuestión que también ha salido aquí. Usted, como presidente de Ensanche 21, intentó recortar de 2,5 millones a un millón de euros. Y que fue gracias, ahí en este caso yo no soy consejero y no tengo voto, pero a raíz del resto de consejeros, los que cambió de idea, y no se produjo este recorte. Y nos vuelvo a hablar del Parque Larragorri en las Aveas de la Sarte. ¿Cuántos años nos lleva hablando de este proyecto que nunca se materializa? No queremos más palabras, señor Taran. Queremos hechos. Le preguntamos cuándo se va a aprobar el proyecto en la Junta de Gobierno. ¿Cuándo van a empezar a moverse para que este proyecto sea una realidad? Y nos habla, obviamente ayer nos habló, de la ampliación de Mendizorroza. 8 millones de euros de este ayuntamiento, 22 millones de euros de dinero público y nos ofrecía una alternativa. Lógicamente hay que subsanar una serie de problemas que tiene Mendizorroza, como el tema de las goteras. Pero de ahí, al proyecto que se plantea, pues la verdad es que dista mucho que desear. Es un proyecto desmesurado y es un proyecto que realmente es una obra paraónica y que no debería recibir ni un euro público. Esa es nuestra apuesta. Pero usted ayer se olvidaba de bastantes cosas en su discurso. A diferencia de otros años que nos vendió una retaila de proyectos, ahora vemos que se ha acabado el tiempo y que su legislatura está prácticamente ya agotada. Usted olvidó completamente las políticas feministas, ni un compromiso de mayor presupuesto ni de mayor personal técnico, como antes he comentado. La mecumenechea que nunca llega. Las políticas LGTBI, más bien las ausencias de las políticas LGTBI, porque estamos esperando y vamos esperando más de seis meses las acciones de ese diagnóstico. Y del observatorio LGTBI ya ni hablamos. Y, por cierto, señor Taran, una vez más, un año más, ayer, Victoria Gasteiz se llenaba de las banderas del arco iris y esta institución, una vez más, fue una de las pocas del Estado que en su fachada no puso la bandera del arco iris. Usted se olvidó por completo de un plan de transición ecológica de la industria. Su plan de apoyo a la industria local sigue apostando por arreglar calles en polígonos industriales. Es fundamental, y se lo hemos dicho reiteradamente por Irabasi, que desarrollemos los sectores verdes como base de nuestro proyecto productivo, que diversifiquemos nuestra economía, para que luego no nos llevemos disgustos cuando la automoción caiga. Y aquí le pedimos que deje de las políticas también industriales y urbanísticas como las que se pretenden destruir parte del anillo verde para ampliar la fábrica de Mercedes y se ponga a la cabeza, como se está haciendo en ciudades europeas, por esa transición ecológica de nuestra industria. Usted olvidó la necesidad de desclasificar suelo para hacer una ciudad más compacta y sostenible, algo que usted comentaba a inicio de la legislatura, pero lo olvidó porque ahora su propuesta es justo lo contrario, más y más ladrillo, más y más polígono industrial. Siguen erre que erre con el proyecto del BIAP, aunque desde Irabasi ya hemos demostrado que no es necesario. Siguen insistiendo en construir el sector 17 de la Sarte, lo que supondrá el fin del sur. Usted sigue olvidando la transición energética y la lucha contra el cambio climático, la gran asignatura pendiente de esta ciudad. Y además de recortar las partidas que introdujo este grupo en el 2016, y a pesar de contar con un diagnóstico energético municipal que pone sobre la mesa que este ayuntamiento gasta 18 millones de euros al año en electricidad, no hizo ni una referencia al respecto ni una iniciativa a corregirlo. Y tampoco hizo ni una mención a la recogida de tratamiento de residuos. La tasa de reciclaje, como usted sabe, sigue estancada. Y el objetivo europeo del 2020 del 50% está a la vuelta de la esquina. Usted y su gobierno no han hecho nada para cumplirlo. Un año más se olvida de los montes de Vitoria y sigue actuando como el avestruz con la cabeza escondida debajo del agujero. No puede continuar mirando para otro lado. Cuando este pleno se ha posicionado claramente y el gobierno vasco recientemente también. También se olvidó de la estrategia agroalimentaria. Seguimos sin ver compromisos. Se escuda en el proyecto Basaldea, que nos gusta, y poco más. Desde Irabasi, creemos que el objetivo es claro. Los alimentos que consumimos deben ser producidos en su mayor parte en nuestra tierra y con criterios saludables y ecológicos. Y sobre los derechos de los animales, ni una palabra. Usted se conforma con la supresión de la carga de burros y suponemos que está satisfecho porque ninguna empresa haya apujado por organizar la Feria Torrina. Pero este año, y la recuerdo, tendremos doble ración de vaquillas. En definitiva, le ha faltado valentía para aplicar lo que decidió este pleno, que Vitoria Azteix sea una ciudad libre de maltrato animal. Urtaran jauna, esta baida eta cordioak bertanbera utsidituzu. Urtero, proiectu berdinak saltzen dizkibuzu. Proiectu basco, baina errealitate gutxi. Kontu gutxi aldatu dira. Gobernu bonekin es dago batere transformasiorik. Señor Urtaran, Vitoria Azteix no necesita de toda esa palabrería que usted anuncia en proyectos que en el fondo son humo. Lo que necesita esta ciudad es una transformación económica, social y medioambiental. Y con este Gobierno ya hemos visto que eso es imposible. Vitoria Azteix necesita que sus gobiernos abandonen esa vieja política de tomar decisiones de manera unilateral, gobernando como si contase en mayoría absoluta o utilizando a colectivos sociales como agentes de presión. Vitoria Azteix merece un Gobierno que esté dispuesto a deliberar con el pleno municipal y con la ciudadanía para marcar de una manera consensuada y participada las líneas de futuro que debe seguir el municipio. Vitoria Azteix, señor Urtaran, necesita un Gobierno que gestione de forma responsable el dinero público y las arcas municipales. Ayer usted nos comentó, nos dijo que la situación económica del Ayuntamiento había mejorado, pero las cifras le desmienten. La deuda municipal sigue por encima de los 100 millones de euros y el déficit sigue por encima de los 30 millones de euros. ¿Y cómo vamos a pagar todos los créditos de compromiso, todos los compromisos en los que usted nos está metiendo? ¿Usted es consciente de que no tenemos dinero para todos los macroproyectos en los que nos embarca? Pero eso a usted ya no le preocupa. Lo único que le preocupa es sacarse la foto firmando unos proyectos que serán irresolubles. Porque usted sigue la misma política que los anteriores alcaldes, que Alonso, que Lazcoz, que Maroto. El que venga por detrás ya reará. Y así no se gestiona de manera adecuada un Ayuntamiento. Y por último, Victoria States necesita un gobierno transformador. Un gobierno que transforme las políticas económicas, sociales y ambientales. Un gobierno feminista. Un gobierno ecologista. Un gobierno que se tome en serio la transición ecológica. Un gobierno que luche decididamente contra el cambio climático. Un gobierno que crea en una green capital de verdad. Usted demuestra que no tiene ninguna intención de ser un cambio. Más bien, es un recambio. Que no es más que una continuidad de las malas formas de gobernar que iban implementadas en esta ciudad desde hace 20 años. Ni rastro de cambio, ni rastro de debate, ni rastro de acuerdo. Usted ha seguido al pie de la letra el modelo de la vieja política. Estos son mis proyectos. Y si no les gustan, pues se fastidian. Queda un año de legislatura. Y este gobierno ha tirado la toalla. Se lo digo tal cual. Ha tirado la toalla. No hace más que repetir en bucle los mismos proyectos que vamos escuchando desde hace 3 años. No hay nada nuevo bajo el sol, señor Uttaran. Y lo peor de todo, que ninguno de dichos proyectos supone la más mínima transformación. Proyectos que perpetúan un modelo gris, caduco y agotado. Un modelo que es la antítesis a las formas y al fondo que defiende tanto Esquera Nietzsche como Eco Verdeac. Y ante esta situación, desde Irabas y Ganar nos vemos obligadas a intensificar nuestro trabajo para que la transformación social y verde que necesita Victoria Gasteiz sea una realidad en la próxima legislatura. Tanto Izquierda Unida como Eco seguiremos trabajando de manera propositiva, siendo muy críticos, señor Uttaran, como usted sabe y conoce, cuando los proyectos entendemos que van en la dirección equivocada y aportando alternativas que respondan a un modelo social, ecologista y feminista. No nos vamos a callar. Muchas veces nos ha tocado ser la voz discordante en este ayuntamiento. Muchas veces a nuestras propuestas se han tildado de incongruentes, de sin sentido y, posteriormente, se han puesto en práctica o las han puesto en práctica ustedes. También hacemos un llamamiento a los partidos de izquierda, a esos partidos que realmente queremos un cambio en Victoria Gasteiz y que este cambio se produzca en el 2019, porque la ciudad no puede esperar cuatro años más. Ya nos queda claro que ni un gobierno del Partido Popular ni un gobierno del Partido Nacionalista Vasco son una alternativa real ni buscan el cambio. Es la hora de las respuestas. No hay tiempo para entretenerse con gobiernos estériles. Es hora de acabar con las legislaturas perdidas, con el retraso acumulado. Es hora de volver a poner a Victoria Gasteiz a la cabeza de Europa. De buscar una transformación social y medioambiental. De que Victoria Gasteiz sea una Green Capital de verdad. Milla Esquer, señor Fernández.